qué onda raza cómo están bienvenidos nuevamente aquí a al curso de ser alquiler en pen testing seguridad ofensiva y ethical hacking el día de hoy continuando con lo que es escáner de vulnerabilidad es explotación a ver déjame apago aquí el ruido para que se pueda escuchar un poco mejor continuando con lo que es el curso ya hemos hablado sobre en maps aprox y nicto siguen esos pero esto es un breve vídeo pequeño nada más para hacerles un pequeño anuncio también existe algo que dentro de todas las vulnerabilidades existen los routers y unos unos buenos conocidos compañeros desarrollaron una aplicación en su momento que se llamaba router pound aquí lo tenemos si router pound ahorita google ya éste nos muestra que puede ser peligroso por tipo de contenido y es que se manejan la verdad es que el sitio y las herramientas en su momento fueron de lo máximo en el cual nosotros aquí podríamos encontrar por diferentes fabricantes como su nombre lo dice para poder hacer con a diferentes routers de diferentes marcas y dispositivos como lo tenemos acá y acá tenemos las fechas no varias columnas donde la fecha el tipo de categoría título y el autor de estas de estos de estos scripts o herramientas o exploits que se estaban generando aquí está muy muy bueno seguramente les puede servir en algún momento como a mí me ha llegado a servir podemos ir a generadores al software hardware síganlos por favor este aquí están router pound y pues bueno pueden tener su contacto y acerca de pues fue desarrollado por la empresa de websec en méxico por pedro joaquín luis columna y roberto gómez los recomiendo mucho que lo sigan sigan sus proyectos sigan a websec también hacen muy buenas contribuciones en el mundo de hacking pentesting y en general entonces aquí los pueden seguir sigan el sitio echen un ojo estoy seguro que pueden encontrar algo muy muy interesante del cual les puede ayudar les puede servir como a mí todavía y en los vídeos futuros que vamos a tener seguramente todavía vamos a encontrar algo que nos puede ayudar un poquito más al respecto si cuando empezamos a buscar ahora sí en dónde podemos obtener ciertos resultados a través de internet podemos aplicar el conocimiento o las tools que tenemos acá gracias raza